¡Eso! ¡Eso es Vilca! ¡Chabios queridos! ¡Eso es Vilca! ¡Eso es Vilca! ¡Con los patitos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a Vilca Unión! ¡Llevándote de gran conducimiento! ¡Mamá, hija de agua! ¡Saya! ¡Llevándote de gran conducción! ¡Llevándote de gran conducción! ¡Ahí está ya, Dios querido! ¡Chut! ¡Ey, cob�러, champán! ¡Llevándote! ¡Mirnos! 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 ¡Pitón! ¡Pitón! ¡A nuestra familia! ¡Peyer Bay! ¡Mirnos! 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 Un poquito más atrás, por favor, un poquito más atrás Ay, 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 un poquito más, señorita, por aquí, un regalo Buena, Carmencita Nos ponemos, nos ponemos ¿Y dónde está la chica? Atención, señorita, atención, señorita Para hacer llegar el saludo Señorita, señorita, por favor, señorita Ay, ay, escuchemos, escuchemos, por favor Señorita, ¿dónde está el enlace? Por favor, un poquito más atrás, por favor, eh Dejemos libre la banda Un poquito más atrás, niñito, por favor, eh, un poquito más atrás Firmadores, un poquito más atrás, por favor Oni Ch подход de los chica ¿Dónde está el enlace? Serenazgo, déjalo, déjalo ahí Serenazgo, déjalo ahí, déjalo, déjalo ahí Déjalo, déjalo Esa es la barra, déjalo ahí nomás Gracias, gracias ¡Nunos sí! ¡Qué bonita presentación! Esta resfriquiosa banda ¡Shop! ¡Linternos y la rinja! ¡Y aulios queridos! Gracias a la municipio de Árbitra de Bosa Tierra de Agua ¡Y el Shop! ¡Vilja! ¡Aulios queridos! ¡Aulios! ¡T enclame las bajas! Gracias por ver el video. 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 ¡Cinco esquinas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!